de Guatemala en como 7 minutos. Brian y Kira no van a graduarse, pero ellos están aquí con nosotros como nuestro equipo creativo. Y queremos decir también gracias a todos, lo pasemos muy bien aquí y estamos muy tristes de partirse. Pero vamos a regresar. Ok, entonces, la historia de Guatemala. Ok. Un momento. Poco a poco. Ok. Ok, acto uno. Acto uno, conquista. Hola, yo soy un conquistador de España. Gracias a Dios, yo crucé el océano y ahora declaro que todo esta tierra es mío. Si tú cedes, no voy a hacerle daño. Lo siento, pero tú eres muy extraño. Por favor, regresa a tu país. Bueno, es obvio que necesitas matarte. Gloria a Dios. Acto dos. Diez años de democracia y el golpe de Estado. No. Después del golpe de Estado por los revolucionarios de octubre, Juan Adelvalo fue elegido en 1945. Él hizo de leyes para derechos para trabajadores. Él dio control del cero cambio a los guatemaltecos. Después, en 1951, Arbenz fue elegido por la población en una elección democrática también. Él continuó los cambios progresivos en Guatemala, especialmente el reforma agraria. Y el grupo de Estado por los jovenos no gustaban los cambios en Guatemala. Entonces, el CIA trabajó con Castillo Armas. El CIA pidió ayudar a armas el invadio Guatemala así terminó los 10 años de democracia en Guatemala pero la gente iba a defenderse Por siglos los campesinos habían estado subjugados Nosotros no tenemos comida no tenemos salud no tenemos educación no tenemos derechos El partido guatemalteco de trabajadoras no puede cambiar el sistema sin lucha armada Ahora nosotros necesitamos luchar por nuestros derechos y el futuro de Guatemala Creo que ellos no entienden qué están haciendo Diez años después crees que habías juntos Hola Soy forma Nosotros somos más fuerte juntos Necesitamos estar unidos El J.P. es la verdad Si nos unificamos nadie puede ir a ver de nosotros Otro cabrilla Yo no soy seguro Mucha gente no recuerdo el nombre de mi organización Bueno Ahora nosotros tenemos un nuevo nombre Gracias a Dios Ahora Guatemala será liberado Mi familia Mi familia El ejército destruyó mi casa y mató a mi familia Toda la comunidad está muerta Lo siento Nosotros les salvariamos si tuviéramos más gente Ahora necesitamos negociar Derechos humanos Si ustedes dejan de luchar Bueno Acto cuarto La guerra es terminando pero la lucha no se terminó Ahora hay más esperanza para discusión política y menos represión que antes Pero toda vida hay muchos problemas en Guatemala No hay trabajo no hay oportunidades para la gente Compañías transnacionales explotan la tierra Libre comercio y globalización en el resto del país Los derechos humanos de los trabajadores las mujeres las indígenas no están respetadas Los problemas son grandes pero creemos en el poder de la organización de la gente y la importancia de la solidaridad internacional juntos vamos a tener victoria B B ¡Vamos a la f*** ¡Vamos a la f*** ¡Vamos a la f*** ! ¡Gracias!